Esta noche en soledad Pienso en ti mi prioridad El dolor punto va a acabar Juntos podemos luchar Contra toda adversidad Nuestro amor tiene que ganar Sé que el amor puede doler Pero a tu lado no puedo entender Tranquila baby, todo está bien Si estamos juntos todo es para bien Cuando el amor es puro y real No hay nada que lo pueda acabar Tus celos mueren las dudas también Y las peleas las gana también Dame, dame, dame de ti Que quiero estar siempre para ti Para ti Juntos podemos descubrir Descubrir que si lo cuidas no tiene fin Tú eres lo que quiero, yo soy lo que quieres A pesar de todo nuestro amor no muere No me rendiré siempre que aquí me quieras Porque te amo de verdad Tú eres lo que quiero, yo soy lo que quieres A pesar de todo nuestro amor no muere Tú quieres que estemos juntos Tú quieres que estemos juntos y no haya final Cada día al despertar A tu lado quiero estar en tus ojos Fuerzas encontrar Hasta viejos disfrutar De la mano caminar Quiero un beso tuyo en un altar Perdóname si yo fallé Sin darme cuenta te lastimé Cuando uno ama puede dañar Pero por amor se puede sanar Si tú te vas, ¿qué puedo yo hacer? Esto es de dos, solo no podré No puedo forzar a que te quedes Tú me elegirás si así lo quieres Dame, dame, dame de ti, de ti Que quiero estar siempre para ti, para ti Juntos podemos descubrir, descubrir Que si lo cuidas no tiene fin Quiereme, quiereme Que por ti lucharé Quiereme, quiereme Que por ti lucharé Mauricio Lara Lara Music, Music, yeah Quiereme, quiereme Gracias.